Precisamente continuando con esta línea, luego de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentara el paquete económico 2016, por su parte, Rubiel Ávila, gobernador del Estado de México y también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, exhortó a los mandatarios estatales a seguir el ejemplo de apretarse el cinturón y presentar paquetes similares en cada entidad. Es momento de que todos nos apretemos el cinturón. Es momento de que hagamos más con menos. El ejemplo lo está poniendo el presidente Peña Nieto, lo está poniendo el gobierno federal. Y por eso hoy exhorto, invito a mis compañeros gobernadores para que sigamos el ejemplo del gobierno federal, podamos impulsar desde las entidades federativas presupuestos con las mismas características. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!